¿Qué pasó muchachos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos aquí de madrugada en Guadalajara porque la vida del periodismo así es. Un día y en un momento y en una hora estás en el Estadio del Rebaño Sagrado en el Clásico Nacional y ahora tenemos que irnos a Ciudad de México para después volar a Dallas, Estados Unidos para la cobertura de la selección mexicana. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de lo que pasó en el Clásico Nacional y vamos a escuchar las reacciones de Fernando Gago que se fue molesto con el arbitraje en un partido donde Chivas tuvo que modificar debido a las ausencias por suspensión del Chiquete Orozco, defensa central titular y me parece uno de los pilares del Rebaño Sagrado en este arranque del torneo y del Pocho Guzmán que tampoco pudo estar disponible. En el caso del Pocho Guzmán bueno, en el partido contra América en el Azteca que se gana en la Conca Champions en la vuelta ahí a pesar de estar disponible no lo usó de titular Fernando Gago y modificó el medio campo, puso a Aloso González con Fernando Beltrán con Roberto El Piojo Alvarado y de esta manera bueno, pues adecuó y en la defensa central la gran duda que teníamos era cómo iba a usar a Leonardo Sepúlveda en este caso lo puso de lateral izquierdo y habilitó ya al Tiba Sepúlveda que regresaba de esta lesión que tuvo en el rostro de esta doble fractura que tuvo que utilizar el antifaz, el Tiba Sepúlveda y me parece que le da solidez, se nota luego luego cuando ya está el Tiba está el Pollo Briseño, Alan Mosso, Leonardo, creo que también lo hacen de buena manera el primer tiempo le costó trabajo a Chivas, es una realidad América llegó con opciones claras de gol, sobre todo una con Julián Quiñones que esas normalmente no las falla y una un tiba al travesaño y la atajada que hace el tal Arranjel la verdad espectacular. De lado de Chivas el Chicharito Hernández empezó el partido como titular seguimos en este proceso de que tiene que ir agarrando ritmo futbolístico pero tuvo participación la verdad el Chicharito en el área tratando de buscar ganar los balones por arriba tuvo por ahí una ocasión en el segundo tiempo, digamos nada claro porque además Chivas no generó gran peligro durante el partido en el segundo tiempo creo que se empareja la situación y por ahí Kate Cowell tiene una segunda mitad bastante aceptable pero bueno, las jugadas polémicas se dan en el área con el Piojo Alvarado y Sebastián Cáceres Fernando Gago, el técnico de Chivas, salió molesto con la actuación de los árbitros sobre todo porque ya van algunos partidos que a Chivas se le han dejado de marcar penaltis a favor y entonces bueno, Fernando Gago se mostró en ese sentido frustrado por la circunstancia arbitral si les parece aquí escuchamos sus palabras Omar Villarreal de TV Azteca preguntarte si ya tuviste la posibilidad de ver una jugada que hay en el primer tiempo sobre el Piojo Alvarado en el segundo tiempo, penalazo ¿el del primero? no, en el segundo tiempo ¿el cabezazo que le dan a Alvarado? sí, bueno, esa es una segunda jugada te preguntaba por la del primer tiempo que también hay una jugada de Cáceres donde viene un rebote no, la de Cáceres no la vi la de Cáceres no, la de Alvarado sí, penal clarísimo penal clarísimo ¿cómo te deja? muy parecida a la de que que el día de ay, tengo poca memoria para los partidos el penal a Ricardo Marino, ¿ustedes se acuerdan? Mazatlán Mazatlán ah, contra Mazatlán sí, exactamente igual o peor fue penal clarísimo ¿y cómo te deja esa? con una bronca terrible con una bronca terrible por la situación del penal y también por lo que me manifestaron los jugadores del sentirse incómodos con comentarios desde el lado del arbitraje entonces eso los noté enojados enojados, los sentí incómodos en varias situaciones del partido y eso sí y sin ir más lejos la primera expulsión de Torres la expulsión de Torres el partido de Ida ¿fue menos o más que el penal a Alvarado? ¿te pregunto? ¿igual? ah, entonces era penal está bien, todavía no es cierto buenas noches Fernando Jesús Bernal de ESPN justo en ese tema no te marcan penal con Mazatlán no te marcan penal con Ecaxa no te marcan penal con Pumas no te marcan penal hoy con el América ¿sientes ahí un poquito de tendencia? no, a ver a ver, una cosa una cosa es sentirse hoy hoy en una situación particular perjudicado porque hoy la verdad nos sentimos perjudicados por esa acción porque para mí entender esperan es claro y creo que para ustedes también entonces no, no, no no pienso no pienso que hay algo al contrario yo siempre sí he sido muy muy en el sentido del VAR que creo que son para tapar las injusticias cuando es pero cuando no funciona eso sí me da bronca me da bronca el partido trabajaremos y seguiremos de la misma forma pero hoy nos vamos con bronca buenas noches Fernando Jesús Hernández de CTMG Sports es cierto han sido cinco penaltis que no le han dado a Chivas le gustaría que hubiera una figura de ir a reclamar a la federación oigan son de hacer cinco penaltis el de hoy las divididas esas las daban al rival le gustaría que hubiera esa figura para presionar un poco a ver yo creo que yo creo que esas cosas la maneja Fernando el presidente donde tienen las situaciones para poder hablar que no lo sé como no lo sé como es porque tampoco me interesa sinceramente no me interesa lo que sí te voy a repetir y la sensación que me da es de bronca de bronca porque son acciones claras en una situación de partido que hoy era fundamental entonces ¿eh? sí a ver no sabemos lo que puede pasar después de una ejecución de un penal puede ser gol o no pero creo que hoy fue penal claro por este lado buenas noches Juan Manuel Figueroa de Mediotiempo mencionabas lo de las fallas arbitrales esos penales que no te han marcado contra Mazatlán salió la comisión de árbitros a decir que era un error del árbitro que no se marcó el penal ¿eso da más coraje? que sean tan claros que todavía la comisión acepte que si hubo un error que ni aún con la tecnología se pueden marcar este tipo de jugadas y que terminen perjudicando a tu equipo y que digan si hubo error pero no hay forma de poder hacer algo está bien está muy bien el tema de reconocerle el error porque es algo lógico y está bien que se reconozca ahora la misma jugada otra vez otro comunicado diciendo disculpa ya ahí me da bronca ahí sí me da bronca y son situaciones que se pueden revisar en el momento bueno pues ahí lo tienen ahora que sigue para el rebaño sagrado ese momento de una pausa por la fecha FIFA aunque hay dos jugadores que van a tener que tener actividad con la selección mexicana el Chiquete Orozco y el Piojo Alvarado que ese caso del Piojo Alvarado híjole la verdad es que a mí sí me preocupa un poco porque Roberto ha jugado prácticamente todos los minutos del semestre posiblemente con la selección mexicana no sea titular pero por el presente que vive seguramente lo vamos a ver algunos minutos en la Nations League entonces habrá que ver en ese sentido pero Chivas va a tener un partido amistoso contra el Atlas en Los Ángeles California el próximo fin de semana entonces habrá que ir viendo cómo dosifica las cargas de trabajo para el plantel porque ha sido un mes verdaderamente de locura y lo que viene pues es fundamental porque Chivas hoy se encuentra fuera de los puestos de play-in siquiera fuera de los puestos de clasificación si ahorita terminara el torneo Chivas estaría eliminado de la competencia porque tiene números cuatro ganados cuatro empates cuatro derrotas y lo que viene pues es el caso de visitar a Rayados de Monterrey todavía falta el partido contra Pachuca que será en Pachuca falta el partido contra Puebla contra Querétaro y contra el Atlas entonces ahí es donde se va a definir el futuro de Chivas en el torneo pero me parece que esta semana le cae de perlas al equipo físicamente para poder recuperar un poco el asunto porque venía verdaderamente complicado por la cantidad de minutos y los partidos que se han jugado así que Chivas hermanos ahí está la información les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y estamos en contacto ya les estaremos trayendo la cobertura de la selección mexicana allá en Estados Unidos en esta Nations League